Con más detalles de este tema, tenemos información en vivo junto a Carolina Méndez. Adelante. Hoy por la mañana ingresó la señora Ana Belén Camacho a esta clínica privada. A ella se le está vinculando con el caso de corrupción en YPFB. Vamos a conversar con ella para que nos cuente su posición. Señora, por favor, ¿cuál es su relación? Yo en este momento, bueno, como todos saben, yo soy hermana de Selva Camacho. Me han vinculado con el caso de corrupción de YPFB. Porque ahora, como ustedes ven, saben, tengo a mi sobrino, a mi hermana, encarcelados, a personas inocentes también, que no tienen, o sea, no tienen que, por qué estar pagando injustamente en la cárcel, ¿no? Como hablo del señor Guido Alarcón, de Yalile Bravo, que injustamente los han mandado a detener. Bueno, yo he venido a presentarme voluntariamente, ahora no, he venido a presentarme voluntariamente, pero como ahora estoy con un estado delicado de salud, y estoy aquí, digamos, no es que me he fugado del país. He vuelto de Brasil, he venido a presentarme, como persona honrada que soy, y vengo a denunciar también a esta señora Mónica Ramírez, que es la abogada de YPFB, que me quiso extorsionar para que yo le dé 10 mil dólares para que me saque del juicio. ¿Cuál es su vínculo? ¿Cómo es que usted llega a vincularse? Porque yo presté servicios a YPFB con dos empresas mías, con Estructura Comunicación Corporativa y con Omnimedia, todos dicen que los contratos me los daban por medio de mi hermana, pero eso es totalmente falso. La persona que me dieron los contratos fue el señor Carlos Villegas directamente. Mi hermana nunca me dio un contrato a mí, siempre los contratos los agarré por medio del señor Carlos Villegas, directamente de su esposa, de la señora Iris Villegas. Y los contratos que agarramos con la empresa Omnimedia, que los agarramos con YPFB Chaco, directamente vinieron por recomendaciones de Carlos Villegas también, me los dio la señora... ¿Cómo se llama esta señora? ¿Existe la red de corrupción? Existe, existe la red de corrupción, por eso es que yo me he presentado, porque si tengo que rendir cuenta ante la justicia lo voy a hacer. ¿Quién estaría al cargo de esta redonda? El... directamente el señor Carlos Villegas, porque con él es con quien yo negociaba. No había persona de tercera o de segunda clase directamente con el señor Carlos Villegas. ¿Qué negociaba usted con Carlos Villegas? Negociamos los contratos, yo tenía una relación amorosa con él desde el 2012, estuve con él todo ese tiempo. Él, digamos, los contratos me los daba porque éramos pareja, ¿no? Simplemente por eso. ¿Aproximadamente cuánto dinero es eso, señora? Mire, con la empresa Estructura hicimos dos contratos con YPFB Corporación y con la empresa Omnimedia hicimos muchos contratos millonarios, arriba de 50 mil dólares, quien me los daba la señora Marta Criales, la mano derecha de Carlos Villegas, estaba también ahí metida la señora Elvira Antezana, que ahora yo más bien pido, ¿no? De que estas personas antes que se den a la fuga, como lo hizo el señor Carlos Villegas, también emita su orden de aprehensión, como lo han hecho con mi familia, como lo han hecho conmigo. Ahora yo estoy aquí esperando, si quieren venir a llevarme, pues que vengan. Estoy esperando yo aquí tranquila, no me voy a dar a la fuga, no voy a escapar del país. ¿Por qué empiezan las acusaciones en contra de su familia? Yo creo que más que todo por venganza. Más que todo ha sido esto maquinado por la señora Iris Villegas y por la famosa abogada, la señora Mónica Ramírez, que es una... ¿Venganza de qué, por favor? No, yo creo que porque él tenía ya problemas con mi hermana y quería sacarla de yacimientos y no sabía la manera de cómo sacarla, ¿no? Entonces, de esa manera comienza todo esto. Yo me voy a Brasil por instrucciones de él, porque me dice que me ponga buen recaudo para que no me pase nada, pero luego me entero hace unos pocos días atrás de que toda mi familia está encarcelada. Entonces, yo lo único que quiero pedir es que se respete mis derechos, que venga el defensor del pueblo, derechos humanos, que no me pueden llevar a mí a la paz por el delicado estado de salud que tengo, ¿no? ¿Hay una orden de aprehensión en su contra? Hay una orden de aprehensión en mi contra, señorita, que ha sido girada el 18 de diciembre. Yo no me he escapado del país, estoy aquí. Más bien, yo le pido a las autoridades, al fiscal del distrito de La Paz, al presidente, que antes de que esta gente se escape, pues los agarren, que liberen mandamientos de aprehensión contra estas personas. Pues yo estoy hablando ahora en libertad, pero ya el día de mañana yo no sé si voy a poder hablar, porque quién sabe me van a encarcelar. No sé lo que me espera al estar dando todos estos nombres, ¿no? ¿Usted espera que venga la justicia y usted rendir cuentas? Sí, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y si tengo que entrar a la cárcel, lo voy a hacer. Porque aquí todos tenemos que pagar, no gente inocente, sino gente como el señor Carlos Villegas, Iris Villegas, la señora Mónica Ramírez, que es una extorsionadora esa señora, y las demás personas, ¿no? Elvira Antezana. Muchísimas gracias. Esta es la declaración de la señora Ana Belén Camacho. Gracias.